En vano fue cerrar los ojos Y no saber dónde mirar En vano fue quedarnos solos Frente a la colina de los tontos Viendo pasar el mundo en silencio Mirando como caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que fue lluvia será sol Será sol Será sol En vano fue soltar las riendas Y no saber cómo parar En vano fue vivir en vano Solo en la colina de los tontos Viendo pasar el mundo en silencio Mirando como caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que fue lluvia será sol Mirando como caen las hojas Mirando como caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que hoy es luz, mañana es sombra Lo que hoy es luz, mañana es sombra Será sol, será sol